Para resolver esta ecuación diferencial lineal, hay que escribirla en la forma normal para identificar las funciones p es igual a 5, q es igual a cero. El siguiente paso es calcular el factor de integración mediante la fórmula, sustituimos p, resolvemos la integral. La integral por la derivada se eliminan por ser procesos inversos, quedando 5x. Ya tenemos el factor de integración. Multiplicamos la ecuación por el factor de integración. Al multiplicar por el factor de integración, se convierte el miembro izquierdo de la ecuación diferencial en la derivada del producto. Dejo el link donde se demuestra esta derivada del producto. Ahora integramos con respecto a x ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo aplicamos el teorema fundamental del cálculo, donde la integral y la derivada se eliminan por ser procesos inversos, quedando únicamente el factor de integración por y. Ahora vamos a resolver la integral del lado derecho. La integral de cero es cero más la constante de integración. El exponente del exponencial de positivo pasa al numerador negativo. Ya tenemos nuestra solución. ¡Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal, nos vemos en el próximo video!